Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Ahí acabo de eliminar el último video que había sacado, que hablaba precisamente de esta empresa que voy a volver a hablar hoy, que es la empresa Camusi Gas Pampiana y del Sur, que había hecho este mismo contenido, pero a la hora de hacerle análisis técnico en TradingView, en vez de poner el símbolo o ticker CGP2, que corresponde a esta empresa, había puesto el símbolo o ticker de GQ2, que corresponde a la empresa distribuidora de gas Cuyana. Así que le pido disculpas, ya solucioné el error. Y bueno, hoy vamos a hablar, como les decía, de esta empresa, que es Camusi Gas Pampiana y del Sur, el símbolo o ticker para encontrarlo en TradingView es CGP2, cotiza en el panel general del Merval, son dos empresas argentinas que forman parte del grupo Camusi, que es uno de los principales actores en el sector del gas de la Argentina, y tiene sus orígenes en 1940. Ambas empresas, Camusi Gas Pampiana y del Sur, se dedican a la actividad de la distribución y comercialización de gas natural, llevando el servicio a hogares, empresas e industrias. Nada más que Camusi Gas Pampiana lo hace a la región de La Pampa Argentina, que serían las provincias de Buenos Aires, la provincia de La Pampa y parte de la provincia de Córdoba, y Camusi Gas del Sur lo hace a la región del Sur Argentino, que serían las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. De esta manera, con este resumen cortito y de un solo vistazo, ustedes ya saben a qué se dedica esta empresa, por si les interesa y quieren invertir en ella. Bueno, ahí como siempre, en los comentarios o en la descripción del video, les voy a dejar el enlace, por si están interesados en llegarse a la web Bidget.com, que es recomendable para hacer trading y copy trading de criptomonedas. Acá estamos en la web TradingView y ponemos el símbolo o ticker CGP2, no de GQ2 como puse en el otro video que lo tuve que eliminar. CGP2, le damos clic y vemos que nos aparece Camusi Gas Pampiana y del Sur, la banderita argentina, BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, le damos clic y nos vamos acá a gráfico de 12 meses, donde cada vela japonesa de esta corresponde a un año. Yo acá estuve marcando algo, que vemos que tenemos datos desde el 2004 hasta la actualidad, vemos con esta herramienta que es Rango de Precio, que de haber invertido en esa época hasta ahora hubiese subido un 166.994% aproximadamente, por lo tanto cada peso que hubiésemos puesto precisamente ahí, hasta la actualidad lo hubiéramos transformado en 1.670, 1.669 pesos. Vemos que 2004 subió, el 5 cayó, el 6, el 7 subió, cayó, subió, cayó, es decir, estuvo en un rango, en un canal lateral desde el 2004 hasta el 2013, y acá, pum, en el 2014 rompió al alza, haciendo 1, 2, 3, 4, 5 velas japonesas anuales alcistas, que fue lo mejor que le pasó en esta breve historia. Recuerden que está la cotización en peso, ¿no? Porque no tiene ADR esta empresa. Y después acá, en el 2018, 19 y 20, tuvo 3 años negativos, linda zona, para comprar activos financieros de calidad con descuento, y ahora lleva 1, 2, 3, 4 velas japonesas alcistas. Yo siempre digo que hay que tratar de comprar activos financieros de calidad que coticen con descuento. Fíjate, si hubiésemos comprado, por ejemplo, acá en este máximo histórico, en el 2017, hasta la actualidad, iríamos, no sé si ganando, se hubiera multiplicado por, o hubiese subido un 2.588%, es decir, que hubiéramos multiplicado cada peso por 25. Y de haber esperado que cotice con descuento, algún retroceso, a ver, ponele que no hubiésemos comprado justo acá, en el mínimo que hubiéramos comprado por acá, iríamos ganando un 10.052%, es decir, que iríamos ganando, o hubiésemos multiplicado cada peso por 100, es decir, el doble. Y de ahí, como siempre digo, la importancia de tener una estrategia, paciencia, y que estos momentos en que todo parece oscuro, negro y feo, es donde están las grandes oportunidades. Nos pasamos a gráfico mensual, yo en mi estrategia, que es lo que hago, les voy a mostrar a forma didáctica, cómo hago, o cómo invierto yo, cómo uso mi estrategia. Me voy a gráfico mensual, disminuyo el zoom, me paso a gráfico de líneas, y ahí veo la posibilidad de trazar líneas de tendencia, o canales paralelos, cosa que hice acá, uniendo este suino pivot, o punto bajo, con este, y lo trasladé a la línea paralelamente, hacia arriba, para unir este suino pivot, o punto alto, con este. Vemos, como decía, que acá desde el 2004 hasta el 2003, estuvo en este rango, o zona lateral, en donde toca el techo, en el 2007, busca tocar el piso en el 2009, toca el techo en el 2011, toca el piso en el 2012, y en el 2014, rompe y se va a la alza. Y después, con respecto a este canal paralelo ascendente, toca el piso en el 2012, acá había tocado el techo en el 2007, toca el techo en el 2018, toca el piso en el 2021, y acá en el 2023, toca el techo y lo rompe. Ahora hay que ver si retrocede, toca la parte superior del techo y sigue a la alza, o si lo retrocede, se mete dentro del canal, toca el techo y se va a la baja. Solamente el tiempo nos dirá que irá a ocurrir. Me paso a gráfico de velas, agrando el zoom, y me voy a gráfico mensual, ¿no es cierto? Sigo, digamos, en gráfico mensual. También me gusta, o me fijo, si cotiza con descuento, que por más que sea en peso, acá vemos que no cotiza con descuento, tiene una clara tendencia al cita. Entonces, por más que esto siga subiendo, a mí no me gusta comprarse ahí, porque a lo mejor sigue subiendo. Pero me hubiese gustado más comprar, como siempre digo, acá, acá, en estas zonas, que se dan oportunidades cada tantos años, pero aparecen, hay que tener paciencia y saberlo esperar. Si es que les gusta este activo financiero, no. Por lo tanto, no cotiza con descuento, no la hace atractiva para invertir en ella, para mí. Igual yo en empresas argentinas del panel general no invierto, y del panel líder, solamente rara vez las que tienen ADR. Yo en mi estrategia lo que hago, acá me paso a gráfico semanal, es cuando comienza en gráfico semanal una tendencia bajista. Por ejemplo, acá ve, este en el 2018 fue un máximo histórico. Cuando comienza una tendencia bajista en gráfico semanal, que cuando la media móvil exponencial de 9, corta y corre por debajo de la magenta, de la de 26, ante cada giro del precio, no más de 2 velas japonesas al cita, voy comprando. Acá, por ejemplo, voy comprando de manera secuencial o paulatina, con un pequeño porcentaje de mi capital, y a largo plazo. hubiese hecho una compra, ahí hubiese hecho otra compra, acá hubiese hecho otra compra, yo ya sé, me preparo psicológicamente para saber que va a ir bajando, porque precisamente estoy en una tendencia bajista, pero bueno, de esta manera trabajo en otras cosas, ahorro un porcentaje del día, al 30% de mi ingreso, y voy invirtiendo en 2 o 3 empresas, ya veo en cual invierto, y así me voy posicionando secuencialmente a largo plazo, la última compra dentro de esta zona, o tendencia bajista, o zona de compra, la hago cuando comienza la tendencia alcista, que es cuando la de 9, corta la alza a la de 26, se separan, y cuando le llevan no más de 2 velas japonesas alcistas, superan la última roja, cosa que hubiese sido acá, pic, a ver, hago la última compra dentro de toda esta zona de compra, y ahí, bueno, tengo paciencia, y espero, puedo vender en 3 ocasiones, cuando el precio, recuerden que este había sido el máximo histórico, antes de ser este ahora, tengo 3 posibilidades de vender, cuando toca el máximo histórico, vendo, o si no, espero que el precio pase el máximo histórico, me paso a gráfico diario, y ahí cuando la media móvil exponencial de 9, corta la bajada de 26, vendo, y si no, si me gusta el activo financiero, en el cual estoy invirtiendo, paga dividendos, que se yo, me gusta la empresa, invierto a largo plazo, y tomo cada tendencia bajista, como zona de compra, y la tendencia alcista, como zona para mantener, y mientras un activo financiero que me gusta, está en una tendencia alcista, me voy fijando algún otro activo financiero de calidad, que cotice con descuento, y voy invirtiendo en él, también me gusta que las empresas paguen dividiendo, así los voy reinvirtiendo, y esa es básicamente, mi estrategia de inversión, bueno gente, acá abajo en los comentarios, le voy a fijar los comentarios, de los enlaces, para ir a mi lista de reproducción, donde hay análisis, de empresas que cotizan en el Merval, del panel líder, del panel general, análisis de criptomonedas, análisis de empresas, que cotizan a través de los CEDAR, hay un curso de análisis técnico, como siempre digo, completo, fácil, simple, porque es así, porque lo expliqué como si, a mí me hubiese gustado que me lo expliquen, y bueno, perdón por el error que cometí, ya lo solucioné, muchísimas gracias por ver el video, chau, y suerte.